Bautizan a un niño Los pastores atienden un don especial Que quiere salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar Después de media noche se escuchó la información Entonces prepara su puja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabía que algún día el mundo iba a estallar Que culminaría en una destrucción total Su espada sagrada brilló una vez más Dispuesta a dar su vida por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!